I'm trying to be good baby, I wanna feel my luck lately Toda tu salud ven y déjame ser tu honey, ripping down your pennies I'm trying to be good baby, I wanna feel my luck lately Toda tu salud ven y déjame ser tu honey, ripping down your pennies Colombian, silk sonic, color like pentatonix No somos los kits quebrados de hace años, somos fénix Vernos en Venice Beach con Rebellion, será tu trending entrenando todo el día Pa' vivir la movie que tú sueñas baby Descabotado, viento al frente, Ray-Ban negras Una bamba delgadita pa' que nadie nunca sepa Cuánto cargo, cuánto tengo, cuánto subo las apuestas Que sepas que soy buen tipo, es lo único que me interesa Invito empanaditas, con ají y una cerveza Hablar de friends y temas que si suenan ya me besas I'm trying to be good baby I wanna feel my luck lately Toda tu salud ven y déjame ser tu honey, ripping down your pennies I'm trying to be good baby I wanna feel my luck lately Toda tu salud ven y déjame ser tu honey, ripping down your pennies Tripping, 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 tripping Everybody like it's the 80's L.Z. I wanna feel my luck lately, we'll be with M.D. I'm in tail off I'm in tail off, I'm in mucho Bombay, honey, vamos a pasar de league Me gustan tus tenis, I like, you're on your knees, I'm in Full of Tenies Tú wanna drippin' down your pants Yeah, this is the fucking Rebbing Club Rebellion está en el beat Jejeje Oh, niños quebrados ahora dueños de la casa 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 Jejejeje You're not fucking ready for this Rebbing Club Rebellion Yeah, sexy Relájate Beep, 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 bleep, 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 bleep Oh no, no, no... No, 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 no No, 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 no Unimos quebrados ahora dueños de la casa